Música Iniciando el ejercicio, comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías en el marco de la operación Escudo Bolivariano, específicamente nuestro puesto de comando alterno en el pico de la península de Paraguaná. Aquí vamos a realizar y ejecutar una maniobra de defensa de costa. Lo vamos a realizar conjuntamente entre la brigada de infantería de marina, el BIR-5, batallón de infantería reforzado, una defensa antiaérea 192, 196 y 198 de nuestro sistema defensivo territorial. Asimismo, una participación activa de nuestra milicia bolivariana con las cuatro ADI. Vamos a desarrollar una emboscada integral simple de defensa antiaérea, así como defensa de costa para neutralizar y retardar el avance del enemigo en dado caso que esto ocurra. Posteriormente desarrollaremos una área de resistencia con el BIR-5. Allí atacaremos al enemigo con nuestros sistemas de vehículos blindados y con el apoyo de los K-8 ofreceremos sombrilla para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la misión y así obtener la victoria.